He cambiado un poco la forma de participación en El Enquadre y yo les cuento malo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a este canal. Si tú aún no lo conoces, acá te presento. El Enquadre fue un espacio creado ahí. Hace un mes, dentro de este canal, dedicado a entrevistas, a conversatórios, a un espacio para generar este vínculo, esta puente, y llevar la gente por detrás de Instagram, por así decirlo. Rompé un poco esta pantalla ahí, este avatar ahí. Entonces, para quien aún no conoce, El Enquadre está dividido en tres R's ahí, básicamente. Un R temático, donde voy a traer temas específicos y un invitado. El R de Coletivo, donde voy a invitar coletivos fotográficos para hablar y presentar este coletivo, sus perspectivas, visiones, cómo fue creado, etc. Y el R de Series Fotográficas, que es el proceso que estoy cambiando ahí un poco. Entonces ahora estoy haciendo, o voy a hacer en forma de convocatoria, ahora mismo, así. Entonces, si tú tienes una serie fotográfica y quieres presentar en este canal, en forma de entrevista, acá tengo una de las entrevistas de Arc Hedges. Entonces, he creado un formulario ahí, y me va en la web, entonces voy a dejar el link en mi build en Instagram, como está escrito ahí, El Enquadre Convocatório. Valeu. Entonces, quien quiere participar, entra ahí y postula, valeu. Y manda tus series fotográficas. Entonces, estoy limitando de cinco a diez fotos. Está todo bien explicado ahí, en este formulario. ¿De qué vamos hablar ahí? Entonces, vamos hablar del proceso creativo. ¿Por qué y cómo ha hecho la serie? Entonces, vamos abordar un poco los aspectos técnicos, pero más enfocas en el proceso creativo, así. ¿Por qué has hecho? ¿Cómo se inspiró para la serie? Y dar a conocer un poco todo lo que conlleva hacer una serie, ¿no? Entonces, ¿y por qué, no? Porque, actualmente, no gastamos ni cinco segundos para ver una foto, ¿no? Entonces, a veces el fotógrafo ha hecho una tremenda serie, así. Está tomando un tiempo de paso para hacer esa serie. Y en los otros Instagrams solo miramos cinco segundos, damos like y ya. Entonces, la idea es ir destacando esa serie, esos trabajos, difundir eso, y contar un poco ese proceso que el fotógrafo lleva para hacer una serie. Entonces, podemos pensar que, a veces, es muy sencillo, así, las fotos, pero... Pero, es un proceso, así. Entonces, esa es la idea, así, ¿vale? Y, entonces, eso, ahí está el link, si quieres participar, bienvenido, postula ahí con tu serie. Y, eso, ¿vale? Entonces, está abierta ahí esa convocatoria, si quieres participar, bienvenido. Y, vamos a ir. Y, vamos a ir. CREO 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 Gracias por ver el video